¡Hey people! ¿Cómo están? Yo soy Dean y bienvenidos a otro video más Simón, carnal. Como ya lo estás viendo en el título del video, pues en esta ocasión nos vamos a encargar de hacer el tag de las 20 canciones. Ya sé, no me voy a decir nada. Así de roto está mi corazón y yo no digo nada, así que stop it. Ya sé, ya sé que he hecho este tag un chingo de veces y no lo he subido o está subido, no me acuerdo. Pero creo que YouTube se encarga casi todo el tiempo de bloquearme ese video o bloquear tal vez las canciones que yo llego a poner. Así que YouTube, no te estés pasando de verdad. Mira que yo te amo un chingo y estoy aquí solamente por ti. Así que vamos a hacer este video en paz. Te propongo algo, que hagamos este video en paz para que nadie salga lastimado y todo bien. ¿Qué te parece? Ok, let's do this entonces. Número 1, canción favorita. Todos en este canal y todos en el mundo creo que sabemos, está muy claro que no tenemos una canción favorita. La verdad es que tenemos muchísimas. Yo lo quiero definir así, canción favorita es la canción con la que estés traumado ahorita, en este momento. Mi canción favorita es esta. La canción se llama Forbis List. Aquí voy a dejar el nombre, Forbis List. La canta mi compa J. Wright. Número 2, canción que más odias. Yo creo que esta es igual que la primera. La canción que más voy a odiar durante mi estancia en este hermoso lugar al que llamamos Tierra. Siempre, para toda la vida va a ser Cancioncitas de Amor de Romeo Santos. Número 3, canción que te pone triste. Puta, esta es una muy fácil. La canción que me pone triste es Ana del Rey. La canción se llama God Knows I Try. Ay, si estoy bien pendejo para pronunciar, aquí voy a dejar el nombre, God Knows I Try, de mi novia, Lana del Rey. Y es esta. Número 4, canción que te recuerde a alguien. Esa es esta. Se llama Cuando pase el temblor de Soda Estéreo. Esta canción es la canción favorita de una persona que fue una persona muy importante para mí en su momento. No quiere decir que ya no lo sea o la verdad es que ya no lo sé, pero en su momento fue una persona muy importante para mí y esta es su canción favorita. Por eso cada vez que escucho esta canción, pues me acuerdo de él. Esta es la pregunta, ¿no? Pues ahí está. Número 5, canción. Mis dedos, güey. Número 5, canción que te ponga feliz. Como todo el mundo sabe, yo amo un chingo a Lana del Rey. Supongo que es de mis artistas, cantantes favoritas de toda la vida. Esta canción es nueva, se llama Dwayne Time de Lana del Rey, by the way. Y la verdad es que desde que la escuché, puedo dejar de escucharla y además de que me pone algo optimista cada vez que escucho esta canción. So, that's it. Número 6, canción que te recuerde a un momento específico. Vamos a prometer, vamos a jurar, vamos a prometer no llorar. Es una canción muy conocida, se llama ¿Y cómo es él? de Vicente Fernández, que es I love you. Y la verdad es que me recuerda a una despedida algo fuerte. La verdad que no, no puedo, no puedo la verdad. Mira esto. Cada vez que escucho esa canción es como de... Mirándote a los ojos. Yo creo que es un momento específico porque me estaba despidiendo de una persona importante para mí. Y se estaba yendo, ¿qué querías que hiciera, wey? Se estaba despidiendo. Y esa canción sonaba en la radio o sonaba en el estéreo del coche en el que íbamos en ese momento. Entonces cada vez que la escucho es como de... ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Yo no lo que quiero decir. Número 7, canción cuya letra te sabes perfectamente. ¡Fuck! ¿De verdad tengo que elegir una? Ok. Esta canción tan hermosa de Love of Lesbian que se llama El Poeta Halle, que by the way es en español. También le sé canciones completas en inglés, pero no sé, vamos a tratar en español. Es una canción muy buena, muy bonita y la verdad es que me la sé de pieza a cabeza. Excepto por el poema que dice al final, me sé como que partes, ya sabes. Pero la canción en sí, pues me la sé. Si no aparece nunca, o entiendo que no digo la palabra justa. Y cuando al fin la encontro, llegue aquel mar de dudas. Me haga bailar al momento, pero por supuesto que hay muchas. Mira que hay muchas canciones o canciones que escucho que me hagan bailar para utilizarlas con Simone el Cacarizo. Muchísimas, pero una de las que disfruto un poquito más que el resto de las demás, pues es esta. Ferrocarril, amigos míos, de, no sé, Grupo Jujuy. Está súper buena. Canción que te ayude a dormir. Se llama Big Eyes, Big Eyes. Perdón, si estoy especificando aquí, pero voy a dejar siempre el nombre aquí para que si les gusta, pues vayan y la busquen y así. Te ayude a dormir, listen. Canción que te guste en secreto. Me gusta en secreto, pues tendría que ser nada más y nada menos que mi compa, mi bro Tego Calderón con Mételesazón, Batería y Reggaetón, ya sabes. Canción con la que te sientes identificado. Yo quiero que si Turcha haya puesto de acuerdo y diga, hey, les sendean, esta va a ser tu canción para toda tu asquerosa vida. Ok, pues es esta. Se llama Guilty de Bloma Fate. Bloma Fate Guilty. Es en inglés, si tienes la oportunidad o no sabes inglés, escúchala en español o pones subtítulos y te darás cuenta del por qué. Ese es mi vida. No te gusta. No te vayas a mí. La única cosa que hago es que te rompen a alguien más. Número 12. Te solía gustar muchísimo y ahora odias. Esta es una canción súper famosa llamada Break Up With Your Girlfriend de mi novia Ariana Grande. Sé que cuando la escuché se me hizo un ritmo muy diferente al que ella está acostumbrada a cantar, quiero creer. Mucho, pero ahora ya no la soporto. Así son las cosas. De tu disco favorito. Hay un grupo por ahí que creo que... No, no creo. Es alemán que se llama Mother Talking. Lo amo sobre todas las cosas y desde que tengo uso de razón o desde que me empezó a gustar la música así de lleno. Mis artistas favoritos tienen un disco en especial que se llama Romantic Warriors. Y la canción favorita de mi disco... Vamos, mi canción favorita de ese disco. La canción lleva por título el mismo nombre que el disco, Romantic Warriors. Entonces, pues es esta. No sé, ¿qué puedes tocar con un instrumento? No sé tocar ningún instrumento, pero hace tiempo cuando yo era niño mi papá me regaló, en mi cumpleaños, me regaló un acordeón así pequeñito que lo tengo, pero no por aquí creo. Me regaló este acordeón, estaba de moda la canción esta. Tu es Futu de Ingrid. ¿Ingrid? Ingrid? No sé cómo se pronuncia, creo que Ingrid, algo así. Esta canción, cuando mi papá me regaló este acordeón y cuando yo cumplí alrededor de 5 o 6 años, una cosa así. Les juro que me salía. Obviamente no igual, pero por lo menos hacía como que el tono con el acordeón. Y me gustaba muchísimo, muchísimo. Y creo que es lo más cercano a poder tocar un instrumento, güey. Nah, no me la sé. ¿Qué canción que te gustaría cantar en público? Siempre he sido fan de este tipo de canciones donde los cantantes o los artistas lleguen a notas bastante altas o bastante profundas. Obviamente es My Heart Will Go On, el tema del Titanic. Todo el mundo lo conoce, con mi novia Celine Dion, porque también la amo un chingo. Frente a 30 mil personas. Seis canciones que te gustan para conducir. Esta se llama Stylo de Gorillaz. Si has tenido la oportunidad de ver el video de esta canción, la verdad es que hay mucha adrenalina dentro del video y me gusta muchísimo. Cadenas de... O bueno, con las dos manos, porque no sé manejar estándares. Siete, canción de tu infancia. Canción de mi infancia. De moda, las infantiles. Y yo amaba sobre todas las cosas a Ami, la niña de la mochila azul. A Dana Paola que... Cristo. Esta. Esta es una super mega ultra canción. Mega mamalona. Liente y es de Dana Paola. Como que va a empezar a rapear, ya sabes Y ocho, canción que nadie espera que te guste Esto no es vergonzoso, pero creo que sí va a ser raro La canción se llama Marinero de Luces y la canta Lorena Jiménez Que hay diferentes versiones de esta canción, por supuesto Pero la versión que ella canta, ni siquiera sé qué tipo de música Cómo se llama este tipo de música, pero me mama Desde que la escuché fue una canción muy buena Y supongo que si yo la pongo en mi playlist de Spotify en las pedas O cotorreando, todos me van a ver con cara de te mamás 19, canción que quieres que suene en tu odada Miren, al paso que voy, la verdad yo no tengo ni idea De si yo vaya a terminar en el altar con alguien Pero si llego a hacerlo, pues sería esta Irremediablemente fiel a ti, de mi novia, ya casi abuelita Olivia Newton-John, que por cierto Qué mal pedo lo que le está pasando La amo, la verdad Bastante emotiva Que puedes dedicar al momento O que puedes dedicar cuando sean novios Pero ya cuando sea la voz es como de Güey, esa es nuestra canción, güey No mames, la tenemos que bailar Mientras están ustedes dos bailando Con el smoking ya todo lleno de billetes Porque hay que invitar a puro amigo rico Porque you know what I mean, las cosas están muy mal Entonces hay que hacerlo Número 20, canción que te gustaría O bueno, que quieres que suene en tu funeral Digo, obviamente ya no vas a estar ahí Solamente va a estar tu cuerpo Pero tu alma ya va a estar en otro lado En otro plano Depende de lo que seas Depende a lo que te dediques Depende en lo que creas Más bien, quiero decir Que me gustaría que sonara en mi funeral Es esta Por supuesto que mi abuelito Dean Martin O bueno For the good times Por los buenos tiempos De Dean Martin Es una canción algo melancólica Tristes, nada más escuchen Y me gustaría que la pusieran en mi funeral Porque fue una canción que a mí siempre Cada vez que la escuchaba O que la escucho más bien No importa que yo esté feliz No importa que yo esté triste Melancólico Esa canción Toda la maldita Perra asquerosa vida Me va a llegar al fondo de mi corazón Es en serio Y ya porque les juro que sí lloro Concluyendo Si alguien llega a ver este video Gracias Si ustedes también aquí abajo Me dejen la lista de sus 20 canciones Así para después conocerlas Y meterme Y a ver si de pronto me gusta Alguna canción que ustedes dejen por ahí Call mi Twitter Mi Instagram Y mi Facebook Para que vayas Me sigas Me agregues Me mandes mensajitos Y podamos platicar Que si te ha gustado el video O si de verdad te gustan Las estupideces O contenidos Y se le puede llamar Que yo hago Pues te invitaría A que te suscribas Porque ¿Qué creen? You know ¿Sabes? Estamos a punto de llegar A los 200 suscriptores Créanme que O sea No son muchos Pero para mí son bastantes Son O sea No mames 200 suscriptores Ya no puedo La verdad es que no puedo con esto Este video está concluyendo Si alguien llega a ver este video Gracias Y nos vemos en otro video más Gracias Y bye people ¡Suscríbete al canal!